Espera la venida de Jesús junto a los cristianos perseguidos. Adviento Nazareno Del jueves 13 de diciembre al sábado 15, viviremos intensamente la generosidad de la donación, colaborando humana, material o espiritualmente, con el Instituto Religioso del Verbo Encarnado, el cual ha vivido y vive toda una entrega a los cristianos perseguidos en todo el Medio Oriente, y al cual intentaremos ayudar en sus proyectos de urgencia dedicados a la Iglesia en la Franja de Gaza. Vive la universalidad de nuestra fe con Proyecto Despierta. ¡Hasta el domingo!